Derivadas. Derivada de un cociente. Consideramos la función h de x igual al cociente entre la función logaritmo de x y x cuadrado. En primer lugar, consideramos su dominio. Se trata del cociente de dos funciones. La primera, el logaritmo de x, que solo está definida para los reales mayores que cero. Y por otro lado, x cuadrado figura en el denominador, por lo tanto, x cuadrado no puede ser cero. Es decir, x no puede ser cero. Por lo tanto, el dominio de la función h termina siendo los reales positivos. Para hallar la derivada de la función h de x, vamos a aplicar la regla de derivación del cociente de dos funciones. Recordemos que si f está en el numerador del cociente y g de x en el denominador, la derivada es igual a la derivada del primero, es decir, f de x, derivado por la segunda función sin derivar menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Todo esto dividido por la segunda función elevada al cuadrado. Bien, ¿quiénes son f y g en nuestro problema? f de x es logaritmo de x y g de x es x cuadrado. Por lo tanto, la derivada del cociente es igual a la derivada de la función logaritmo por x cuadrado sin derivar menos logaritmo de x sin derivar por la derivada de la función x cuadrado. Todo esto dividido por la función g de x, que en este caso es x cuadrado, elevado al cuadrado. Bien, lo próximo es derivar las funciones logaritmo de x y x cuadrado. Entonces, la derivada de h de x es igual a la derivada del logaritmo de x, 1 dividido por x por x cuadrado sin derivar menos el logaritmo de x sin derivar por la derivada de x cuadrado, que como sabemos es 2x. Todo esto dividido x cuadrado al cuadrado, que resulta ser igual a x cuarta. Lo que vamos a hacer ahora es reducir la expresión de la derivada de h de x, es decir, h prima de x. Resultaba que teníamos un cociente donde el primer término es 1 dividido por x por x cuadrado. Simplificamos x, que no es 0, ya que el dominio es r más, y nos queda x menos 2x por el logaritmo de x. Aplicamos propiedad conmutativa en el segundo término. Todo esto dividido por x cuarta. Podemos observar que en la diferencia en el numerador se repite la x, por lo tanto, vamos a sacar factor común para simplificar aún más la expresión. Sacamos x por, y nos queda dentro del paréntesis, 1 menos 2 logaritmo de x. Todo esto dividido por x cuarta. Se ve claro que se puede simplificar, x con x cuarta, de tal manera que queda x cubo. Y por lo tanto, la expresión de h prima de x, es decir, la derivada primera de la función h, es 1 menos 2 logaritmo de x, todo dividido x cubo. Esta es la expresión de la derivada primera. Nos falta solamente reemplazar en x igual a e. Es decir, lo que tenemos que hacer es reemplazar la x por e en la expresión correspondiente. Entonces tenemos 1 menos 2 por logaritmo del número e, todo esto dividido por e elevado al cubo. Como logaritmo del número e, sabemos que es 1, finalmente, la derivada primera evaluada en e es igual a 1 menos 2 por 1, es decir, menos 1, dividido e al cubo, que es lo que queríamos calcular. Para hallar la derivada primera de h de x en x igual a e, aplicamos primero la regla de derivación del cociente de funciones, calculamos las derivadas respectivas y finalmente reemplazamos x por e.